Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y mi invitado hoy es una vez más el Dr. Glenn Deason, quien es profesor en la Universidad del Sureste de Noruega y editor asociado en la revista Russia in Global Affairs. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes conocen su trabajo. También tiene un canal de YouTube en el que publica muchas discusiones que ha tenido con personas o entrevistas que le han hecho. Glenn siempre ofrece maravillosas perspectivas. Y recientemente estuvo en la conferencia del Club Valdai, donde incluso pudo hacerle una pregunta a Vladimir Putin y luego obtener su respuesta. Enlazaré eso en la descripción. Glenn, bienvenido al programa y felicitaciones por haber hablado con Vladimir Putin en esa conferencia. Gracias. No, no, fue una conferencia muy interesante. Bueno, voy todos los años y él tiende a tener mucha energía. Hago el punto. Ya sabes, algunas personas lo odian, algunas personas lo quieren, pero independientemente, él se involucra con el público y los medios y se sienta allí durante cuatro horas hablando y respondiendo preguntas. Así que creo que esto es nuevamente, independientemente de lo que la gente piense de sus políticas. Yo también lo creo. Y además, en esta discusión, quiero conocer tu percepción de todo el episodio, que se centrará en lo que has aprendido allí. El Club Valdai es un foro bastante importante para Rusia y la política exterior rusa, entre otros temas. Antes de que hablemos de lo que hiciste allí, puedes contarnos un poco sobre la conferencia en sí, cuántos años tiene y cómo se desarrolla. Bueno, el Club Valdai comenzó hace poco más de 20 años. En ese momento, el formato principal, el propósito principal y también las personas invitadas se centraban en mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. A principios de la década de 2000, el objetivo era acercarse lo más posible a Estados Unidos. Rusia todavía perseguía esta ambición de una Europa más grande, de tener esta arquitectura de seguridad común. Irma Blitk extensora favorece la temporada en el final. Pero es una manera interesante de un club, si se quiere, para discutir una vez al año porque vas allí y tienes unos cuatro días completos de charlas. Entonces Putin, por supuesto, viene el último día, pero en los otros días tenemos estos diferentes paneles. Solo asisten entre 100 y 120 personas cada año, por lo que es un grupo muy pequeño e informal. Tienes a todos, desde embajadores hasta generales de muchos países, los socios más importantes de Rusia. Así que realmente obtienes tanto en los paneles como cuando te sientas a comer, una buena impresión de las diferentes consideraciones de los diferentes países y los diferentes desafíos que tienen. Y nuevamente lo obtienes desde el nivel de embajador, el militar, los políticos y algunos académicos. Así que es bastante interesante. De todos modos, es muy breve. Creo que cambió de un enfoque en Estados Unidos ahora. Valdai se ve como un... Lo principal que discuten es cómo construir un mundo postamericano, si se quiere. Entonces, ¿cómo se aborda la seguridad euroasiática? ¿Cómo se desarrolla una nueva arquitectura económica con los chinos, los indios y el sur global? ¿Cómo se intenta construir un nuevo orden mundial que no esté basado en el universalismo, esencialmente en el cual Estados News reclama el derecho de interferir en los asuntos internos de todos los países bajo el pretexto de representar valores internacionales o universales? Así que hay muchas cosas que están discutiendo. Y con todos estos países reuniéndose, es bastante fascinante. También es genial obtener pistas si estás trabajando en diferentes cosas. Muchas conversaciones de la mañana a la noche con embajadores, generales, con quien sea que hables. Empieza fuera de registro, ya sabes. Y nos gustaría esto. Es bastante interesante. No siempre puedes citar estas cosas, pero sigue siendo muy interesante en términos de pistas. Es un formato interesante. Quiero decir, no conozco muchas conferencias que funcionen así, donde incluso puedas tener charlas de cuatro horas, por y con el líder del estado. ¿Verdad? Está bastante bien integrado, de hecho, en los círculos del marco de política exterior de Rusia, pero también extienden invitaciones a noruegos como tú. Había un editor suizo, Roger Köppel, asistiendo, con quien vi que también hablaste. Así que es tanto un club de discusión nacional de política exterior como un evento de networking internacional. Es comparable a algo que conozcas que tengamos en Occidente de otra manera. No se me ocurre nada porque los rusos son una minoría allí. Los invitados son principalmente extranjeros. Hay algunos rusos también, por supuesto, pero también los oradores que traen. Cada año, por ejemplo, vendría Sergei Lavrov. Tienes personas como María Zakharova y Aleksandr Novak, el viceprimer ministro. Así que tienes a muchos líderes diversos viniendo. Hay algunos cambios. Por supuesto, Lavrov viene cada año. Y Putin, por supuesto. Pero a veces tienes al alcalde de Moscú para explicar algunos de los desafíos que abordan. Sabes, algunos líderes militares, líderes políticos. Así que obtienes diferentes aportes. También es interesante ver cómo los rusos se involucran o los temas que abordan con otras partes del mundo. Ahora, ¿tenemos algo similar? No lo sé. Occidente es grande. Estoy seguro de que hay algo en esta línea, pero no es algo con lo que esté familiarizado al menos. Es interesante porque también tengo la impresión, al ver los videos que salen de allí, de que esto es tanto una oportunidad para que Rusia comunique su estrategia de política exterior como una oportunidad para aprender y tener un intercambio genuino sobre lo que se debe hacer. ¿Esa impresión es correcta o es más una situación de imponer la agenda a los participantes? Oh, en absoluto. Creo que va en ambos sentidos. Nuevamente, no son principalmente académicos los que están allí. Como también hay políticos, terminas con la conversación yendo en ambas direcciones. Así que, obviamente, cuando tienes personas de China, de la industria financiera de China, tienes personas que vienen del sector tecnológico, trabajando en inteligencia artificial, tienes líderes militares, tienes embajadores, vienen con muchas aportaciones interesantes, por lo que sería bastante tonto si los rusos solo usaran este formato para predicar sus puntos de vista y luego se fueran. Así que hay un buen... Nuevamente, el objetivo principal es un club de discusión. Pero por supuesto, dicho esto, también se utiliza a menudo para dar algunas declaraciones. Como sabemos, el discurso anual de Putin allí suele recibir mucha atención mediática, porque se utiliza como una forma de tener una idea de la dirección de Rusia. Así que tiene muchas funciones, y creo que muchos países deberían emular más o menos este modelo hasta cierto punto. Es un formato muy interesante. Sí, y es más pequeño que, digamos, el Foro Económico Mundial o la Conferencia de Seguridad de Múnich, que son eventos enormes. Así que el Valdai probablemente facilita también tener discusiones con diferentes personas, supongo. Sí, porque a veces o generalmente también asisto al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra cada año alrededor de junio en San Petersburgo. Y a veces también al Foro Económico Oriental, que se lleva a cabo en Vladivostok, donde se enfocan más en Asia. Pero estos son eventos enormes con miles de personas. Así que se vuelve, sí, muy grande después de un tiempo. Mi preferencia es esta reunión de Valdai, dado que generalmente no supera las 120 personas. ¿Y qué has aprendido allí de las personas que has conocido? Tal vez podamos hablar más tarde sobre la respuesta de Vladimir Putin a tu pregunta. Pero de las otras discusiones que tuviste, y las impresiones de cómo Rusia está tratando de fortalecer su relación con el sur global, ¿qué te llevas? Sí, es una gran pregunta. Bueno, el sur global, de nuevo, son muchos países. De hecho, ese fue uno de los comentarios que también recibí, que este término de sur global no es necesariamente el mejor porque usualmente decimos el occidente versus el sur global. Pero si ves toda la diversidad dentro del occidente, sí, el resto del mundo, por supuesto, es muy, muy diferente. Pero creo que hay algunas similitudes. Muchos países, al menos según mi impresión, quisieran construir un mundo postamericano que no sea sin Estados Unidos, sino uno que no sea demasiado centrado en Estados Unidos, simplemente por necesidad. El mundo que se construyó después de 1945 y se intensificó después de 1991, ha desaparecido más o menos. La distribución del poder y la legitimidad de toda la hegemonía liberal para que Estados Unidos actúe como policía del mundo, hay un deseo muy extendido de superar esto. Pero mi pregunta a Putin, que también es algo sobre lo que recibí comentarios de otros países, y usted es que las personas que participan de todo el mundo dan la bienvenida a organizaciones como los BRICS, simplemente porque incluyen a menudo a países adversarios. Así que tienes a China e India, tienes a los Emiratos Árabes Unidos e Irán, tienes a los etíopes y los egipcios. Así que les gustaría superar la política de bloques. También les preocupa que los BRICS no se conviertan en un grupo anti-occidental, pero les gustaría que fuera anti-hegemónico, contrarrestando los esfuerzos de Estados Unidos por dominar los niveles altos de las cadenas de valor globales, dominar las finanzas y controlar todos los corredores de transporte físico. A todos les gustaría superar esto, pero no quieren volverse anti-americanos. Por lo tanto, estos formatos euroasiáticos deberían ser una forma de superar la política de bloques, no convertirse en un bloque en sí mismos. Por eso es importante hacer una distinción. Y esa es la dirección en la que iba con mi pregunta también. Hablemos de la pregunta. Le preguntaste a Vladimir Putin si ve un futuro entre Rusia y el resto de Europa. Al menos así es como lo recuerdo. Y él respondió de una manera bastante positiva, de hecho. ¿Podrías explicar qué sacaste de eso? Bueno, mi punto era que cuando nosotros, el panel que moderé, me pidieron que diera un breve resumen de los temas que discutimos. Por supuesto, discutimos cosas, pero quería desglosarlo en tres puntos. El primero fue que cuando hablas de la seguridad euroasiática, históricamente, ya sabes, la gente mira las ideas de Mackinder o desde el lado ruso, además de Savitsky. La idea principal era que las potencias marítimas tienden a gobernar el continente euroasiático desde la periferia marítima. Te aseguras de que haya divisiones entre las principales potencias, como Alemania, Rusia y China. Si hay suficientes divisiones, entonces puedes dominar desde la periferia marítima. Esto ha sido muy influyente para la política estadounidense y británica antes de entonces. De todos modos, mi punto era que el cambio principal que vemos hoy no es efectivamente Rusia tratando de dominar Eurasia desde el centro y los estadounidenses tratando de dominar desde la periferia, porque bueno, obviamente Rusia no tiene las capacidades ni las intenciones de dominar. Incluso los chinos realmente no tienen esto. Así que es un sistema multipolar y eso hace que el formato euroasiático sea más atractivo simplemente porque no vive bajo el dominio de Moscú o Washington. Entonces nuevamente, esta capacidad en el sistema multipolar para seguir una política exterior multivectorial, es decir, vincularse con muchos centros de poder, es donde está la principal atracción. Por eso siempre uso el ejemplo de Turquía, porque parece desconcertar a la gente en Occidente. ¿Cómo puedes ser parte de la OTAN y de los BRICS? ¿Por qué vas en esta dirección? Bueno, no están buscando unirse a una alianza rusa. No quieren unirse a una alianza china. Quieren liberarse un poco de la política de bloques, porque cuando estás en un bloque y eres un país pequeño o mediano, tiendes a ser usado como un peón. Pero si te conectas a muchos centros de poder, no dependes excesivamente de ningún estado o región, entonces puedes tener una política exterior más independiente. Y esto es lo que incluso los aliados o amigos de Estados Unidos quisieran perseguir. Así que no son antiamericanos. El hecho de que los indios estén impulsando esto con mucha fuerza, ya sabes, no son antiamericanos de ninguna manera. Simplemente no quieren caer en esta política de bloques de nosotros contra ellos. Quiero decir, mira lo que ha hecho en Europa. Y creo que la multipolaridad está resolviendo muchos problemas. Está incentivando más paz entre los iraníes y los árabes, entre China e India. Esto es, por cierto, algo sobre lo que soy muy optimista. Y también podría idealmente hacer algo sobre las relaciones entre India y Pakistán. Entonces mi pregunta era, si este sistema multipolar puede extenderse a Europa. Supongo que no necesariamente en forma de membresía de los BRICS para los países europeos, pero podría incluir esto también. Porque la forma en que veo los problemas después de la Guerra Fría es que no renunciamos a la política de bloques. Al expandir la OTAN, y por lo tanto, abandonar todos estos acuerdos de seguridad paneuropeos, ¿qué hicimos? Bueno, revivimos toda la lógica de la política de bloques de la Guerra Fría. Así que nos comprometimos con la seguridad indivisible, pero ya no lo hacemos. Estamos expandiendo nuestra seguridad a expensas del otro. Estamos moviendo las líneas divisorias más cerca de las fronteras rusas, y lo llamamos integración europea. Esto es, y hago el punto de que esto era muy poco controvertido en los años 90. Hemos hablado de esto también. Esto obviamente iba a iniciar otra Guerra Fría. Y lo ha hecho. Así que nuestra búsqueda de seguridad en Europa no debería tratarse de intentar derrotar a los rusos, o que los rusos intenten derrotarnos a nosotros. Esto es una locura. Eso es lo que estamos haciendo ahora, por cierto. Debería ser para superar la política de bloques, porque tenemos que ser honestos. No hicimos esto después de la Guerra Fría. Es muy difícil para nosotros ser honestos sobre esto en Occidente, porque la razón por la que no terminamos con la política de bloques, somos nosotros. Dicen que se puede culpar a ambos lados, pero no. En esto es 100% Occidente. Los rusos sí querían superar esto y tener una arquitectura de seguridad europea inclusiva, y fuimos nosotros quienes dijimos que no. Preferiríamos optar por la hegemonía liberal, que requiere la expansión de la OTAN, y excluir al país más grande de Europa de Europa. Y de alguna manera esta iba a ser nuestra receta para la estabilidad. De todos modos, me gustaría ver algo alternativo. En lugar de buscar un formato europeo más amplio, que parece estar descartado, pensé en algo a lo largo de una línea euroasiática más amplia. Porque Europa debería ser parte de Eurasia. Y eso fue, sí, pensé que había alguna razón para el optimismo en la respuesta de Putin porque decía Fiderta a Europa, que no tenemos que estar peleando entre nosotros durante décadas en otra Guerra Fría. No podemos besarnos y reconciliarnos, pero podemos intentar superar algunos de estos problemas. Sí, quiero decir, si recuerdo correctamente, él estaba diciendo que si los europeos llegan a querer participar en el mundo multipolar y en un marco de cooperación, entonces eso también sería de interés para Rusia. Así que no es en absoluto adversarial. Y no es en absoluto la idea de que una nueva Guerra Fría y una nueva línea de contacto duro sean inevitables. Es más como, bueno, como dijimos en otras discusiones, Rusia, China, India, etc. Ahora están trabajando en construir este mundo post-hegemónico, pero sin cerrar la puerta a los demás. Porque como dijiste, la idea de bloques ya no es su idea. Y en este sentido, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Lo que estamos viendo con los BRICS no es en absoluto la estrategia de la Unión Soviética. Es en realidad la estrategia del movimiento de los no alineados, o al menos la idea básica, solo que ahora incluye a mucho más del mundo al rechazar los bloques, mientras se tiene una idea más clara de cómo avanzar sin caer automáticamente de nuevo en esta dicotomía. No, exactamente. Y por eso no es solo un problema europeo que estemos reviviendo estos bloques, porque estamos sacando todas las lecciones equivocadas del conflicto actual que tenemos. Revivir la política de bloques resultaría previsiblemente en crisis y conflicto, lo cual tenemos ahora. Obviamente la guerra en Ucrania es un resultado de volver a la política de bloques. Pero en Occidente nuestra solución es, bueno, lo que deberíamos haber hecho es, bueno, esto demuestra por qué necesitamos la OTAN, por qué necesitamos un bloque, una alianza militar, porque tenemos actores malos como Rusia tratando de construir imperios. Pero esto es, de nuevo, esto es un sinsentido. Esta no es la razón por la que comenzó la guerra. Si fuéramos honestos sobre por qué comenzó la guerra en términos de que la OTAN empujaba un bloque militar hacia las fronteras rusas, entonces podríamos empezar a abordar la solución, que nuevamente debería ser muy poco controvertida. Deberíamos aspirar a superar la política de bloques. Esto es lo que intentamos después de la Guerra Fría. Pero ahora también vemos que esta solución se está aplicando a Asia. Entonces, cuando escuchas al ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, él dijo, ya sabes, fuimos muy ingenuos sobre Rusia. No deberíamos ser ingenuos sobre los chinos. Así que deberíamos empezar a construir la OTAN en Asia también. Esto es exactamente lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar buscando encontrar soluciones y formatos para una seguridad indivisible en la que uno no aumente su seguridad a expensas de otros, donde intentemos evitar esta política de bloques, donde busquemos seguridad con otros, no contra ellos, y efectivamente, intentemos acomodar las preocupaciones de seguridad de los demás en lugar de centrarnos siempre en la disuasión. Pero ahora estamos hablando de una OTAN asiática. Quiero decir, es tan absurdo. Así que sí, creo que fue el ex primer ministro de Australia, Keating, quien necesitamos la OTAN en Asia tanto como necesitamos la peste. Esto va a terminar terriblemente. Así que, no. Así que yo... Una de las cosas que generalmente se nos dice a quienes abogamos por este tipo de diseño global inclusivo es que no se puede tener una estructura inclusiva con Rusia. Quiero decir, díganselo a los ucranianos que están luchando contra los rusos en su territorio, o díganselo a los filipinos que tienen que defenderse de los chinos. Estos son poderes hegemónicos que quieren apoderarse y poco a poco aumentar su poder y su territorio. No se puede tener una relación amistosa con ellos. Creo que Briggs es la prueba viviente de que sí, se puede, y de hecho funciona. ¿Pero podrías decirme cómo intentas abordar este tipo de narrativa desde el otro lado? Sí, no. Se vuelve difícil porque hay dos argumentos en cuanto a por qué hay conflicto. Obviamente con China y Filipinas mi punto de vista es que durante los últimos, que, casi 75 años, los estadounidenses han tenido sus cadenas de islas frente a la costa de Asia. Son dos cadenas de islas principales. Cuando los estadounidenses persiguen esta política de contención militar, la principal preocupación de los chinos, por supuesto, es, sí, muy parecido a si los chinos establecieran sus bases militares en México, no es realmente aceptable. Así que les gustaría liberarse de estas cadenas de islas. Nuevamente, cuando lees a personas como Brzezinski u otros estadounidenses, dejan muy claro que, bueno, tenemos todos estos puntos de estrangulamiento. Tenemos estas cadenas de islas. Si tenemos un conflicto con los chinos, esto se utiliza para aplastarlos. Así que los chinos no quieren esto cerca de sus fronteras. Su objetivo principal es atravesar estas cadenas de islas. Ahora, los estadounidenses argumentan que necesitamos esto aquí debido a la agresión china. Pero una vez que los chinos comienzan a contraatacar, toda la arquitectura de seguridad comienza a justificarse. Nuevamente, se puede argumentar que esto es un dilema de seguridad, con ambas partes buscando protegerse de la otra. El dilema de seguridad es un tema clave en el sistema internacional. Estamos compitiendo por seguridad, pero tienes que acomodar las preocupaciones de seguridad del oponente si quieres mitigar la competencia de seguridad. Supongo que lo mismo se aplica a Europa, pero creo que en Europa se vuelve aún más fácil explicar por qué esta suposición es incorrecta. Porque realizamos un experimento social después de la Guerra Fría. Es decir, los rusos abandonaron, se alejaron de un imperio. Su objetivo principal era integrarse con Occidente a lo largo de los años 90, abandonar toda la política de bloques, el imperio de bloques, todo, solo para integrarse con Occidente. Y fuimos nosotros los que dijimos que no. Sí. Y realmente cuando los rusos tomaron Crimea, ¿alguien sugirió alguna vez que alguien en Moscú reclamara Crimea antes de 2014? No, por supuesto que no. No pidieron esto. Hicieron esto como respuesta a lo que hizo Occidente. Es muy difícil argumentar esto en Europa porque entonces dices que estás justificando lo que hicieron. Pero esto es un hecho. Reaccionaron a la expansión occidental allí. Y también, si miras por qué lo hicimos, como los ucranianos desearon haber estado en la OTAN, porque obviamente esto demuestra por qué necesitamos la OTAN. Pero también sabemos que los ucranianos no querían la OTAN incluso después de que los rusos tomaron Crimea. Casi nadie quería unirse a la OTAN. Así que esta idea es falsa. Se basa en, no en noticias falsas, pero toda la premisa es falsa. Pero este es el argumento principal que tenemos. Por lo que decimos que fue, no provocado. Porque una vez que dices que la guerra no fue provocada, entonces todo es simplemente imperialismo ruso. Una vez que reconoces que la guerra fue provocada, entonces eso desacredita todo el sistema de alianzas en el cual hemos construido y basado nuestra seguridad. Por lo que esta mentira sobre la guerra no provocada está realmente en el núcleo. Por lo que es tan importante. Hay tantas narrativas que justifican y apoyan la guerra, ¿verdad? Una, que Rusia hizo una guerra de agresión no provocada. Y aunque todavía diría que definitivamente hubo agresión, definitivamente no fue no provocada. Este tipo de dinámicas de seguridad suelen tener un ida y vuelta, un efecto de ping pong, una espiral que empeora cada vez más. La otra es, por supuesto, que Israel se está defendiendo en el Medio Oriente mientras extermina a toda una población que básicamente se defiende. Pero estas narrativas son esenciales para justificar acciones políticas muy, muy agresivas, que no necesariamente tienen que ser militares, pero siempre tienen un componente militar. Y la guerra por poder que está ocurriendo es en realidad una forma muy sofisticada de luchar contra un adversario significativo con las tropas de un tercer estado, ¿verdad? Eso es lo que hace que toda esta situación sea tan enfermiza y tan triste. Pero cuando luego miramos la forma en que ahora los BRICS están tratando de formar y crear estas instituciones que pueden manejar conflictos a un nivel inferior al de ir a la guerra, ya sabes, como dijiste, cómo China e India son capaces de intentar crear foros de discusión para resolver sus conflictos fronterizos. Y cómo también ahora Irán e incluso Arabia Saudita fueron incorporados al mismo club y están mejorando sus lazos de seguridad. Ese es un modelo diferente. Y esto va a ser una competencia de modelos, ¿verdad? De cómo dirigir el mundo. Bueno, en Valdai estuve hablando un poco con este general pakistaní de dos estrellas durante un tiempo. Y él también estaba señalando que a medida que los rusos desarrollan estos corredores de transporte internacionales norte-sur que conectan Rusia con Ucrania, Irán e India, esto podría realmente ayudar a las relaciones entre India y Pakistán. Porque bueno, si miras un mapa simple, este corredor de transporte requiere puertos iraníes para conectarse con puertos indios simplemente porque tienen que rodear todo Pakistán. Entonces, ya sabes, todo podría ser mucho más eficiente si pudieran simplemente pasar por Pakistán. Y esto también podría ser quizás bueno para India porque entonces el corredor norte-sur sería más competitivo. Eurasia sería menos centrada en China, por lo que habría otros corredores de transporte físico competitivos conectando otros centros de poder. Tanto los indios como los pakistaníes ahora tienen grandes incentivos económicos para intentar resolver sus diferencias. porque si puedes atravesar Irán hacia Pakistán y bajar a India, todos estos países se beneficiarán mucho más. El gran beneficio es que, dado que los chinos no están pidiendo dominancia o hegemonía, no se pondrían en Aleist. De hecho, verían más estabilidad como una venta o ellos. Ahora este es el beneficio, por así decirlo, de este sistema multipolar. En contraste, si tienes esta política de bloques, bueno, nuevamente, si Estados Unidos quiere dominar, toda esta conectividad lo socava porque quieres evitar que todas estas otras grandes potencias se unan y cooperen. Así que quieres tener algunas divisiones entre Pakistán e India. Quieres tener algunas divisiones entre India e Irán. Quieres separar a los rusos de los iraníes, separar a los rusos de los chinos. Te gustaría mantener algunas tensiones entre India y China. De esta manera, podemos contener militarmente a los chinos. Podemos asegurarnos de que los indios se vuelvan un poco más dependientes. Tal vez ponerlos en un bloque liderado por Estados Unidos. Entonces, es este sistema de alianzas que es en lo que por supuesto se basa nuestra hegemonía global. Es muy, muy, muy disruptivo. Y especialmente a medida que entramos en estos nuevos cambios tecnológicos donde nuevas armas en las esferas económica y militar introducirán muchos nuevos riesgos, debería ser una prioridad elevar la seguridad en lugar del poder. Correcto. Cualquiera que fuera el argumento en los años 90, simplemente no siento que haya ningún argumento convincente ya de que el mejor marco o formato para la seguridad sea la hegemonía donde un poder central domina el planeta para tener la última palabra. Es una noción absurda ahora. Así que... Es una noción absurda ahora. No. 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 No.